Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Acusada de presunta mala atención en un parto, una doctora fue secuestrada y torturada en Zamora, Michoacán. De acuerdo con los hechos, la doctora y otros médicos del Seguro Social participaron en la atención de una mujer que iba a dar a luz. Sin embargo, el bebé falleció. La doctora fue secuestrada la noche del jueves 31 de julio, cuando salía de trabajar del hospital. Hombres armados la interceptaron, la subieron a un vehículo y escaparon. Fue encerrada en una casa de seguridad en la calle Olmos y Virrey de Mendoza, Colonia Las Fuentes de Zamora. Vecinos escucharon gritos de auxilio. Aproximadamente a las 3 de la mañana, 3 y media, yo escuchaba así como muy lejanamente que pedían auxilio. Ya era de día, dije pues ya puedo salir a la calle. Y una hija que tengo también escuchó y le digo, oye hija escuchas, dice sí mamá están pidiendo auxilio. Policías municipales y de la subprocuraduría regional atendieron a llamadas ciudadanas y acudieron a la casa. Salió él a buscar una patrulla, le dijeron que venía manejando la patrulla, que se parara, que sí se oía, desde la esquina se oían los gritos. Encontraron a la doctora en un cuarto, estaba en el suelo y encadenada de pies y manos. Guantes, papeles ensangrentados, un mensaje de amenaza hacia otros médicos, fue lo que se encontró en la casa. Ahí estaba la mujer, sí, después salió uno de los policías y me dijo que estaba arriba, en la parte de arriba de la casa y que estaba encadenada, amarrada y encadenada. En una de las paredes fue escrito el siguiente mensaje, siguen los otros ginecólogos que mataron a mi hijo. La Procuraduría de Michoacán informó que el miércoles la doctora presentó la denuncia contra quien resulte responsable por las agresiones en su contra. Se dio la intervención del Ministerio Público correspondiente, ya ellos al entrar a ser conocedores de la investigación, ellos ahorita son los que tienen la conducción de probables responsables, de investigación. La identidad de la doctora no ha sido revelada, fue llevada a un hospital y al ser revisada presentaba heridas a nivel de senos y glúteos, además una incisión en el vientre, tipo cesárea. En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social condenó y rechazó los hechos donde la doctora de la institución fue agredida. Informó que trabaja con las autoridades locales y federales para esclarecer lo ocurrido y que ofrecerá a la doctora todo el apoyo institucional. Estamos como médicos demasiado indignados, la base trabajadora y todos los compañeros, porque eso demuestra que estamos en un grado de indefensión, porque nosotros estamos aquí para poder brindar la salud, brindar el bienestar. Cualquier trabajo, cualquier persona ciudadano está expuesto a este tipo de agresiones. Más bien tenemos miedo, si hay indignación obviamente, hay indignación por la inseguridad, pero tenemos miedo. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social condenó la agresión, la calificó como barbarie y exige todo el peso de la ley contra los agresores. La Procuraduría de Justicia de Michoacán recopila pruebas y lleva a cabo la investigación. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.